Presentamos una emisión más del programa de promoción, revaloración y difusión del patrimonio cultural comunitario, que gracias al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Loma Bonita y a las gestiones de la señora María del Carmen Escalante Mayo, fue traído a nuestro municipio. ¡Muy buenas tardes! Nos encontramos aquí con un músico muy reconocido en la región, sobre todo en el municipio. Nos gustaría que nos diera el nombre completo, por favor. Mi nombre es Benancio Aguirre Rojas, de aquí de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca, originario de aquí. Pues me he estado dedicando un poquito también a la música, a las tradiciones de nuestro pueblo. Entonces, ya que usted dice que se ha dedicado a la música y tradiciones de nuestra, bueno, de nuestro municipio. Sí. Me gustaría que nos contara un poquito sobre los instrumentos que tiene aquí. ¿Qué es lo que sabe usted tocar? Bueno, pues este... yo a veces digo, bueno, que soy cuerdólogo, ¿no? Porque, este, todos los instrumentos de cuerda, este, los se toca, bueno, lo que yo, este, de alguna manera, pues he visto, ¿no? Por ejemplo, la guitarra, los requintos, este, el arpa, los tresillos, los requintos jarocho, este, la música latinoamericana también, o el charango, que es muy parecido. Todo, todo, prácticamente todas las afinaciones que tienen el instrumento de cuerda, coinciden en cierta afinación. Entonces, pues no se me ha hecho muy, muy difícil, ¿no? Este... Aprender a tocar. Aprender a tocar los diferentes. Un poquito diferente el arpa, pero lo que son las guitarras, este, en toda su variación, pues sí, es, se me ha hecho un poco fácil. Así es. ¿Pero en qué instrumento fue en el que se ha especializado más? ¿O es en general todos, a todos les ha dedicado el mismo tiempo? Sí, yo creo que le he dedicado, este, tiempo, a este, algunos, este, en especial, porque para aprenderlo, pues tiene uno que dedicarle cierta práctica, ¿no? Pero yo empecé con la guitarra, con la guitarra sexta, ¿no? Esa grande. Empecé a los doce años, este, fue lo primero que aprendí la, la, la guitarra. Como, pues, mi familia, este, pues siempre ha sido también de música tradicional, pues, ahora sí que me entró esa curiosidad por, por la música tradicional, sobre todo ahorita en la época de diciembre, ¿no? Sí, que es cuando, pues, sale uno a lo de la rama. Exactamente, sale uno a la rama y, pues, cuando estás, este, chiquillo, pues, sales con tus cocholatitas, sales con tu vasito y tu libro y es lo más que puedes hacer, ¿no? Y me tocó ver a, a gente que, pues, familiares que salían a dar la rama, ¿no? Y ahí es donde entró mi, mi curiosidad y, bueno, pues, que se oye mejor, se oye más bonito, este, ir con sus jaladitas que, que la guitarra, porque sí, con la guitarra también sale uno a dar las rimas, pero es muy diferente. No es lo mismo, exactamente. No es la misma, la misma fuerza que tiene, ¿no? Pero sí, este, a partir de, del, del, de diciembre, a partir de lo que es, este, la época que se saca la rama, pues, ahí es donde me, me di cuenta que, pues, también es, es, me, me gustaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿a los cuántos años aprende a tocar? Yo aprendí a tocar jarana a los 13 años, con gente de aquí, precisamente, algo muy chistoso, ¿no? Porque a mi prima, que vive aquí enfrente, le compraron una, una jaranita chiquita y venía un señor, porque ya era época de, de dar las ramas, de dar las rimas y, y resulta que, pues, ahora sí que como el chavo, ¿no? Este, y ponle acá, y ya empezaba y se le olvidaba, y como dijiste, y yo ahí como, para decir que, atento, ¿no? Como los niños cuando están, pero bien, y así, y ya era, ya, ya el señor quería, don Beto Campiñal, don Beto Campiñal, que toca muy bonito el señor, ya está, ya está bastante grande, pero es uno de los, de las personas originarias de, de aquí de Loma Bonita, que, que toca muy bien, me dice don Beto, bueno, chamaco, dice, ¿Y tú qué? Le digo, no, pues, estoy viendo. Le dice, ¿te gusta? Le digo, no, sí, 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 oye bonito, ¿no? Y, ¿sabes tocar? Le digo, no, pues, ya sé tocar la guitarra. ¡No! Le dice, a ver, tócalo tantito. Y ya que le hago tantito, dice, no, vámonos, 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 ahí dejó la, la muchacha y nosotros salimos a dar las rimas, ya la muchacha, pues, ya con, con otra cosita, ¿no? pero a partir de ahí pues ya me empezó más la curiosidad por la música tradicional y sobre todo pues que también tienes familiares que de alguna manera pues también incursionaron en eso que eran muy, antes la gente era muy difícil que te las acercaras y que te enseñaran porque pues a veces en las convivencias pues ya saben que es pura bebedera y uno ahí como chamaco no te toma en cuenta entonces tu debut fue en una rama en una rama, sí, en una rama una vez que pues ya tenía yo la facilidad con la guitarra y pues de ahí empecé a ver otros instrumentos como el requinto jarocho y a partir de que pues te vas a agarrar una licenciatura y ahí pues participé en los grupos musicales y sobre todo aprendí música latinoamericana entonces se empezó a combinar la música se fue enrolando más y más se fue enrolando y sobre todo el arpa que a veces el arpa la empecé a tocar porque precisamente ahí donde estábamos yo tocaba el requinto jarocho este de cuatro cuerdas y este y se va el maestro de arpa y ya este pues había la necesidad por ese lado de tocar un poco arpa y este y pues digo me ha podido aprender un poco no aprendí mucho porque ya este empecé un poquito tarde con el arpa ¿no? con el arpa empecé casi a los 18 años entonces son instrumentos que de alguna manera este como le digo a veces a mi hijo le digo se requiere que los agarre uno temprano porque este ya si lo agarras tú de grande pues ya no tienes la misma habilidad la misma facilidad para aprender facilidad para aprender en las manos ¿si? tienes muchas distracciones, muchos distractores ¿no? si y cuando estabas jovencito, estabas nuevo pues agarra uno mucha práctica y toda la atención se encuentra sobre ese instrumento entonces si este ahí empecé con el arpa y pues prácticamente cuando algo te gusta lo aprende uno rápido yo he tenido alumnos de arpa pero nada más a la primera te das cuenta si van a aprender o no van a aprender porque pues este ya le pones un ejercicio o algo le enseñas algo ya como que se aburren y quieren hacer otra cosa y digo no, no vas a aprender pero pues este si he tenido la fortuna de que este pues a una persona si le puede enseñar porque tuvo la paciencia ¿verdad? y este y yo sobre todo también la paciencia para enseñarle este pero si ahí estamos, aquí estamos con la música le digo este llego, yo salí y llego aquí, vuelvo a regresar a lo más bonito y yo dejé de tocar empecé a tocar el arpa como a los 18 y a los 20 años empecé a trabajar y ya me olvidé del arpa ¿pero solo del arpa o de todos los instrumentos? y del arpa porque pues sales a otro lugar salí a este a Michoacán se toca arpa también pero de muy diferente forma entonces este pues ya no 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 este tuve si tocaba en mi casa y eso pero pues si se requiere a veces este que alguien te acompañe un acompañamiento para que pues uno se emocione con la música si practicaba en mi casa pero nada más hasta ahí no había quien y ahorita afortunadamente con mi hijo ya toco un poquito también y ya entre los dos hacemos bulle ah pero esta bien amenizan sus propias fiestas si pero entonces da usted clases de arpa o ya no? no hubo un tiempo que estuve en casa de cultura he estado en casa de cultura en tres valles aquí en Roma en Tostepec allá en Lázaro Cárdenas estuve también dando clases pero este pues les digo o sea este aprender arpa es un poquito complicado y pues he dado jarana he dado de quinto también un poquito más fácil la jarana es un poquito más fácil de tocar se complica un poco más el instrumento de cuatro cuerdas que es el que lleva de alguna manera la pieza a veces entonces es un poquito más y que se requiere fuerza para tocar pero dentro de los instrumentos más fáciles de tocar está la jarana la jarana? si y será que nos puede tocar algo con la jarana? con la jarana? ajá claro, si si bueno esta pieza se llama el fandanguito con décimas de Don Arcadio Hidalgo se llama un poco más de la jarana son si señores que son de cesdre señores que son de cesdre señores el fandanguito Señores, el fandanguito, señores, que sojeses, que señores, el fandanguito La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, pero que ruido Señores, que sojeses, que señores, el fandanguito Pues a la era, más a la era, golpe el mar, no hay que verla Dime mi vida, ¿dónde me llevas? Y para España o para otra ría, van a pegar el mar para afuera Yo a creer la revolución, a luchar con el techo, de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción Pero hoy vive en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura Y gritándole al destino, que es el hombre campesino que esta esperanza furia ¡Ay que me voy! ¡Ay que me voy! ¡Ay que me voy! ¡Me voy! ¡Prenamada! ¡No cero hermoso! ¡De madrugada! ¡De madrugada! ¡De madrugada! Era un fandanguito entonces con lo que nos acaba de, con lo que nos acaba de delictar Es un fandanguito, es una pieza, este, pues bastante, pues se puede decir bastante antigua Inclusive la, la, los españoles y todo eso, la, la toca, ¿no? Si vemos en la raíz, pues podemos ver que en aquellas tierras también tienen farmanguitos, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo por ahí viene la cosa. Es una mezcla. Es una mezcla, sí. Es una mezcla de tradiciones donde se conjugan muchas cosas, ¿no? La gente indígena, la gente africana, y todo eso. Y es que al final de cuentas nosotros también somos una mezcla de diferentes culturas, de diferentes países que llegaron a este territorio. Sí, la verdad, es curioso, ¿no? Es curioso porque tú te encuentras, o sea, por ejemplo, en Guadalajara, te encuentras en Michoacán, te encuentras en Guerrero, te encuentras en Oaxaca, y a veces tienen la misma música. O sea, los mismos son esos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el butaquito, ¿no? El butaquito que aquí lo tocamos con butaquito en otras partes, es el Cielito Lindo, ¿no? La iguana, por ejemplo, esa se toca en Oaxaca, se toca en Guerrero, se toca en Michoacán, se toca en Nayarit, se toca en Jalisco. Entonces, prácticamente, pues yo creo que son zonas que de alguna manera, ahora sí como los éxitos de ahorita, ¿no? De Juan Gabriel, que se toca en todos lados, pues yo creo que en aquellos tiempos también, este, se transmitía. Era lo mismo, se iba recorriendo. Sí, se iba recorriendo y los arrieros, los que comercializaban, pues llevaban toda su música de un lado hacia otro, ¿no? Porque como se puede, como puedes decir, bueno, es que hasta va a bajar, ¿no? Y antes, pues era puro caballo, era pura, puras carretas. Sí, era más difícil llevar, este, de un lado a otro. Entonces, te das cuenta que, que, pues se toca la misma música, la Pertanera, por ejemplo, este, hay muchas zonas, yo acabo de ir ahorita a La Guelaguerza, que también nos tocó participar en La Guelaguerza, y ves, este, por ejemplo, este, como tocan en banda algunos zonas, este, arriba los, ¿qué? Los, ah, los panaderos, esos, los panaderos. Entonces, la música también la tienen en Oaxaca, en banda, ¿no? Y tú dices, ah, será diferente, ¿no? Será bonito, y dices, ah, creo que es bonito, ¿no? Porque pues todo, todo se conjuga en una sola, en una sola, en un solo, ¿no? Ah, sí. Y, pues, dices, no, pues no estamos mal, ¿no? No estamos mal, solamente que se, se toca de diferente forma en cada, en cada lugar. Precisamente eso es lo, eso es lo, lo bueno que a veces, este, las cosas que no tienen fronteras, ¿no? Hablamos de Loma Bonita, que a veces, este, pues decían, no, pues es que no es Loma, ni es Bonita, ni es de... Tiene mucha influencia del Estado de Veracruz. Tiene mucha, a lo mejor, es al revés, el Estado de Veracruz tiene influencia de nosotros. Eso sí puede ser. Porque puede ser que, todo se origina a partir de la cuenca de Papalopan, la cuenca de Papalopan, pues viene, inicia de aquí, para allá. Eso es cielo. Bueno, pero ya no nos vamos a pelear por eso. Sí, desde allá o de acá. Pero sí, 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 nos orientamos desde aquí hacia allá. Entonces, sí, hay muchas cosas que, que nosotros mismos ponemos como reglas, como algo así, que esto es así o esto. Pero, pues, si te, si te das cuenta al último, es que no, no es cierto. Es lo mismo. Nada más que quizás le pusieron otro nombre allá o algún. Entonces, pues lo manejan como algo, como un estereotipo, ¿no? Esto se baila así, y así se baila. No, o sea, no puede ser. O sea, tú vas y bailas, como por ejemplo aquí una cumbia, ¿no? Y vas a un baile, pues, vas a bailarlo, pues, nada más llevando el ritmo, el ritmo, el cómo se siente. Unos la van a bailar mejor, otros la, a lo mejor, otros le van a bailar, poner el pasito que, que, que el grupo le está poniendo, ¿no? Entonces, así, yo pienso, yo pienso que todo fue de, de la misma forma, ¿no? Todo va fluyendo. En algunos lugares, este, se bailó porque así lo, lo propusieron, pues, la gente, ¿no? Pero, te das cuenta que en otros lados, pues, no se baila igual. Entonces, este, no podemos decir, bueno, ¿quién tiene la razón aquello? Se la tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que, pues, ahí está. Es parte de la cultura de cada lugar y de su esencia. Así es, y es lo que nos va a dar, o nos va a enriquecer a cada lugar, ¿no? Así es. Porque, qué feo que llegara yo a un lugar y, oye, no, pues, casi lo mismo que allá, ¿no? Pero ves cosas diferentes, ¿no? Comidas diferentes, formas de ser diferentes, palabras diferentes. Y cada punto tiene su estrella, como su chiste, por así decirlo. Exactamente. ¿Y usted toca en algún grupo? Pues, sí, este, yo a partir de que, este, pues, empecé a tocar, el arpa y todo ese ronio, este, y empecé viendo, este, algunos grupos que se iban conformando. Y digo, pues, ¿por qué no, no? Entonces, a partir del 86, este, formé una agrupación, este, que se llama Sun del Roble. ¿Son de aquí, de Loma? Son gente de aquí, de Loma. Y de los alrededores, o sea, prácticamente, gente, gente vieja, que se pudiera decir, este, originaria, y que de alguna manera, este, pues, tenían la tradición ancestral, ¿no? Y, pues, empezamos con ellos, empezamos con ellos, este, por ejemplo, los, este, le puedo decir de, 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 de gente como, eh, se apellidan, este, esto, bueno, los campechanos, los campechanos, el señor que le, y que le digo, este, están también, este, los corteses, gente, los cortes de, de, de aquí, gente que, pues, en su momento, pues, no, no hubo quien los, este, entrevistar, no hubo quien los realzara, ¿no? Pero participaron, estuvieron en su momento, ¿no? Y que de alguna manera, pues, este, pues, aprendimos algo, algo de, de, de ellos. Un señor por acá, también, que se llama, se apellida Rodríguez, Rodríguez Guerrero, don Ramón, salía con su granita, todo el tiempo a, a dar la, la vida. También es originario, es, de los músicos originarios de... Bueno, ese señor, no, pero yo empecé con, 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 con ellos, empecé a tocar con, con los corteses, de ahí con don Beto Campechano, ¿sí? Leí, este, con, este, los, eh, con Mauricio, los rincones, se llama, se apellida, don Félix, don, don, don Mauricio, con ellos también estuvimos, este, eh, tocando. Y ya después, este, pues, aprendieron mis, mis sobrinos, aprendieron mis hijos, aprendieron mis primas y, y como ellos ya, de alguna manera, pues, ya están grandes, ¿no? Grados, sí. Ya no es lo mismo salir con ellos a, a, a lugares ya alejados. Entonces, este, pues, este, lo inyectamos con, 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 con gente nueva. Y seguimos, seguimos con, con Son del Roble, se llama, Son del Roble. Sí, pero, pues, tenemos esas participaciones, pues, demostrativas, si pudiera decir, ¿no? Este, no tienen un fin, ahora sí que, de lucro. Pues, vamos a los festivales que nos, que nos invitan, ¿no? Y a veces, este, pues, sí nos contratan para una fiesta o algo. Y, este, y adelante, ¿no? Pero, pues, aquí estamos con esta pandemia, ¿no? Es lo que le iba a preguntar. Entonces, ¿les afectó de alguna manera, pues, el COVID y lo que estamos viviendo ahorita? Sí, nos afectó bastante. Nosotros, por ejemplo, ensayábamos toda la semana, dos veces por semana. Porque dicen que la práctica, pues, hace al maestro, ¿no? Así es. Y sí nos acostumbramos a, a que dos veces por semana, pues, estábamos, este. Sobre todo para no enfriarse. Sí, ensayando. Y, este, y cada, pues, cada semana, los fines de semana, siempre nos caía ahí algo, ¿no? Nos caía algo. Pero, pues, sí, a partir de la pandemia, pues, este, pues, prácticamente los ensayos los dejamos. Sí. Los dejamos los ensayos y, este, y las tocadas, pues, todo se ha cancelado. Todo se ha cancelado. Se ha cancelado y, pues, prácticamente, sí. No podemos, este, ahora sí, pues, ir en contra de, de las reglas que se están estableciendo ahorita. Así es. Y, de hecho, pues, porque es por nuestro bien, ¿no? Sí, claro que sí. Para que se acabe pronto esto, es que debemos seguir las... Debemos tener conciencia, ¿no? Conciencia de que, de alguna manera, este, para disminuir necesitamos, este, pues, tomar las medidas de seguridad. Así es. Si el gobierno o las autoridades están proponiendo ciertos hábitos, pues, hay que tomarlos en cuenta, porque sí, con eso se está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Norma hubo una semana que estuvo duro, ¿no? Y a partir de eso, pues, se tomaron ciertas medidas. Y, mire que... Bajó, bajó bastante. Sí, sí, fue un mes muy difícil, me parece que fue en julio y un poquito de agosto, que estuvo muy, muy difícil la situación aquí en el municipio. Entonces, sí. Pero sí, se tomaron medidas, se tomaron a tiempo, pues, ahorita ya no estamos a ese nivel como en otros municipios vecinos, inclusive. Claro. Como Tuchtepec y demás. Así es. Sí, debemos tener ese cuidado. Pero de que nos afectó, pues, yo creo que a todos, ¿no? Sí. A todos nos está, económicamente, a todos nos está afectando. Porque, pues, son muchos compañeros, pues, son entraditas que por ahí les van, que nos van ayudando, ¿no? Sí. Este... Y hay quienes viven de lleno de eso, o sea, de salir a, pues, cada semana dos, tres tocadas. Así es. Y de eso, pues, se mantienen. Mantienen a su familia. Sí. Así es. Pero bueno. En otro orden de ideas, y aprovechando que aquí está el arpa, y sería el primer músico en esta región en que nos acompañe o nos toque algo con el arpa. Sí, pues, a ver cuándo hay otro, aquí un poco de rama, ¿no? Usted va a ser el pionero de todas formas. Sí, la verdad que, este, lo que es el son tradicional de por aquí es más, este, requinto, ¿no? Sí. Bueno, el arpa, pues, este, es más para acá, para, pues, para el puerto, para Tierra Blanca, y, este, pero, pues, te pegan muchos arperos en un quintos de pego. Entonces, este, yo creo que de por ahí vengo yo, porque yo aprendí de Tostepega a tocar. En Tostepega a tocar. A tocar. Entonces, este, tengo muchos amigos ahí que tocan el arpa, y muy buenos, ¿eh? Bueno, este se llama el Buscapié, muy tradicional también por aquí, por la zona. En Tostepega, muy tradicional también por aquí, por la zona. En Tostepega, muyzonan. Para el pasado mañana te voy a mandatar pedir, te voy a ganar pedir. Para el pasado mañana no me lleva a la vuelta de lo que vas a decir. En lo approaching, por tu belleza, te vayas a decir. Música Que me gusta y busca bien, nada más por tu sonido Que me gusta y busca bien, nada más por tu sonido A la derecha y al revés, lo digo yo sin sentido Que me gusta y busca bien, nada más por tu sonido Que me gusta y busca bien, nada más por tu sonido Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.